bienvenidos gente a un nuevo vídeo vamos a pasar la etapa será el desafío limitado de la bruja análica sin caballera rosa que si es vamos a dejársela aquí así que ya sabe tiene con caer a rosa también utilizar cuervo reina y nieve prima donna y elena entonces con este escuadrón que te va a facilitarlo además le voy a dejar ahí manual creo ya veré y pues ahí tiene automático hasta tenemos con cada rosa y pues esta es la forma más fácil de pasarla sinceramente y pues para que no batalle el algoritmo no falla mucho puede que para alguno falle intenta de una vez dos veces hasta tres no y además en este mismo vídeo lo voy a dejar con cara rosa por si no batallar no sé cuántas veces cuántas formas le coloque sinceramente tengo mucho tiempo hoy así que pero siempre colocando en automático no hay que no batalla nada bro deja tu like suscríbete activa la campanita ya sabes y pues para seguir subiendo videitos seguidos muchas gracias por el apoyo de la etapa la neta se la están tripagando si lo hay que darle más hay que darle más duro ahí acá ya rápido llegamos a la fase 3 te diste cuenta la pena llegamos con un minuto y medio aquí ya se pone se está poniendo un poquito más complicado de lo normal desde aquí la fase 3 pero puedes tener un poco no empiezan a hacer daño y temer alguno pues puede pasar hay que tener cuidado normal la bruja que no la mate entonces si este escuadrón lo pasa yo me daría de pasar la verdad así de fácil te digo que no falla algo mucho el algoritmo porque la verdad a veces le digo que si falla y así cosas así las cosas como son compa y pues ya la etapa final espero que obtenga el héroe y pues ni modo no mañana no voy a subir un vídeo contra las etapas en automático sin cara rosa todas y para que yo creo que con cara rosa también de las dos y pues ahí está que se va a pasar y te las animan enemigos nada más ok aquí ya está fácil porque ya no más congelada reina de nieve por eso lo utilizamos muy buena y no hay que descuente lo del cuervo uf hace un buen daño y luego de enano ahí como un niño brutal es de la curación excelente y pues una semanita larga y ya va a empezar a subir vídeos de guerra otra vez a veces me doy un descanso cuando son las etapas para no jugar mucho nada más para hacer la etapa de juego un ratito cuando pueda meterme si lo utilizo para no jugar mucho sinceramente entonces si me viste que no juega mucho algún jugador que esté en el game pero yo estoy pues por esa situación no que no hice ni directos ni nada tampoco y pues así de paso sigan viendo los demás y pues le agradece el apoyo compas y pues ánimo a ver los demás ya saben automático semi o manual compas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, así se pasa y les dejo, sigan viendo los demás.